El Observatorio contra la Xenofobia y la Intolerancia ha celebrado su reunión trimestral en la sala de prensa del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. Recordemos que sus bases de funcionamiento fueron aprobadas por la Junta de Gobierno local y que el objetivo es trabajar en pos de la igualdad de trato y la persecución de actos racistas, ataques xenófobos y delitos de odio. Se formarán mesas de trabajo para poner en marcha proyectos e iniciativas relacionadas con campañas de prevención y concienciación contra la discriminación. Según el presidente del Movimiento contra la Intolerancia y miembro de este observatorio, Esteban Ibarra, solo se denuncian una de cada diez agresiones, por lo que es importante reducir el número de ataques y aumentar las denuncias cuando se produzcan estas situaciones. Sobre todo, hombre, si es un delito inminente, lógicamente la policía, y después tenemos el observatorio para que puedan poner sus quejas, incidencias y podamos ayudar en todo aquello que se pueda. También pertenece a este observatorio Esteban Ibarra, que sabéis que es el presidente del Movimiento contra la Intolerancia. Ayuda en cuanto a asesoría jurídica de cómo llevar este tipo de delitos. También participa la policía en este observatorio. Entonces, bueno, se intenta crear un grupo que pueda ayudar de una manera eficiente. La presencia de particulares y asociaciones en el observatorio es fundamental para que el tejido social de la localidad esté informado de que existe este órgano, que va a trabajar por una educación y unos valores que fomenten la igualdad, el respeto y la tolerancia.